Vamos a cantar este tema para todas las mujeres que nos han abandonado mi compa Yair Todas las mujeres que nos están engañando, ¿verdad, compadre? Que se llama... ¡Que me lleve! ¡Que me lleve ya, hola, papá! ¡Hola, papá! ...Sano! Si, no llores, pues! Además, académose de mí estos son los llegudos del acodeo que han puesto virtually ¡ велos, Harold! ¡Y tu dijo tu mira, tu isla! ¡ Hofás! ¡Los, Junto! Que Dios me pasa a mí, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy enamorando 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 Maldito sea tu amor, como te estoy enamorando